Continuamos en la butaca y esta vez con el director de la película El Puente, Mario Gómez y además con el protagonista Andrea Prodan. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy contentos. ¿Contentos de estar en Córdoba? Contento de estar en Córdoba y contento de estar acá el día del estreno de la película y aparte con ganas de verla porque es un misterio para mí. El montaje terminó y yo no la he visto todavía, así que estoy como uno del público casi. Mario, contanos, ¿cómo surgió la idea de retratar una temática tan importante como es la trata de mujeres en esta película? Bueno, un poco que nosotros empezamos a trabajar, o sea, explorando sobre la cosmogonia indígena en el Chaco y ahí tomó en contacto con las distintas comunidades aborígenes del Chaco y a partir de allí surgió la idea de incorporar uno de los personajes de esta película. Digamos, lo que tiene que ver con la trata de mujeres y el tráfico de personas está relacionado más que nada también con otra inquietud que nosotros teníamos desde nuestra productora de tratar de reflejar esas problemáticas, digamos. Y así fue que dos ideas que parecían no juntarse en ningún punto empiezan a cobrar sentido porque en cierta manera están relacionados con la dignidad, ¿no es cierto? O sea, todo lo que atente en cierta manera contra la dignidad de las personas forma parte de lo mismo. Y en cuanto a vos, Andrea, ¿cómo fue que aceptaste para este papel? ¿Qué fue lo que te incentivó? Bueno, primero yo ya conocía a Mario, hice una película con él, El Jardín Primitivo, hace varios años y me gustó mucho la sinergia, la amistad también que se armó entre nosotros dos. Y bueno, con el pasar del tiempo, cuando Mario me dijo que tenía otro proyecto muy distinto del primero y que tenía que ver con estas dos facetas, de dos historias que tienen mucho que ver con la actualidad argentina, que es como un lado oscuro, oculto del país, me pareció una suerte también que había para mí un papel en esta película. Es un papel de un extranjero que vive acá y que trabaja de un... el trabajo es un proxeneta, una persona que utiliza a las mujeres para fines, bueno, de lucro personal. Y bueno, encarar esto, no utilicé el actor's studio, el método Stanislavski. Acá fue una cosa de intentar ponerse en el lugar de este personaje, recibiendo informaciones de personas que conocían un poco de todo esto, y de viajar en este viaje, que fue un viaje para mí también, porque fuimos al Chaco a filmar también, estar acá en Córdoba, y a profundizar en este lugar oscuro. Igual, yo creo que la película tiene esto de que va a ser muy interesante y valioso. Al no ser atada a una necesidad económica, se ubica en un lugar ya más moderno del cine, o sea, un cine hecho de gente que necesita comunicar cosas que piensa que son importantes. Como actor yo pude dar mi participación, pero todos los que trabajaron acá vinieron con mucha entrega y con mucha capacidad, no hay improvisación. Personas que están trabajando a un alto nivel, mucha gente joven, así que viniendo del viejo mundo, poder trabajar en estas condiciones acá, me pareció muy energizante y muy creativo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió este viaje de ver esta temática, de ver la situación en el Chaco? Bueno, yo no conocía al Chaco, conozco bastante al sur de Argentina y un poco a otros lugares, pero el Chaco no lo conocía y por lo poco que pudo notar, me pareció una región, primero, hermosa en su austeridad. Por lo poco que pudo ver, no puedo realmente desplegarme mucho sobre esto, tendría que conocer mejor al Chaco. Yo la visité como lo visita mi personaje, en modo breve, violento, y un poco como, casi como si alguien que ateriza en otro planeta, ¿no? En cuanto a usted, ¿qué fue lo que más lo sorprendió? Si bien vive en Argentina, ¿qué fue lo que no conocía? Bueno, poder, o sea, filmar en el Chaco fue toda una experiencia, o sea, tenía que ver con un fuerte impacto cultural, o sea, porque, si bien es cierto, también hay cultura occidentalizada allá, el tomar contacto con los pueblos originarios, con su cosmogonia, como decía, me llevó incluso a modificar algunos aspectos del guión, potenció otros, el filmar en un medio ambiente agresivo, agresivo se quiere desde el punto de vista del calor, de los insectos y todo eso, además del riesgo, digamos, de transportar todo un equipo de gente, equipamiento técnico, fue todo un trabajo, digamos, casi, digamos, si lo vemos desde la producción, titánico, ¿no? Y en eso hay que destacar que esta película, si es lo que es también, es porque hubo un trabajo de producción muy profesional y de mucha energía, ¿no? Que como un motor que va haciendo que esto vaya avanzando, avanzando, a pesar de tener infinidades de inconvenientes, ¿no? Temas climáticos, qué sé, durante el rodaje, encontrarnos que el escenario que habíamos pensado ya no existe más porque se cayó o el puente, es decir, un montón de cosas que tienen que ver, también estar en contacto con la gente, sobre todo de los pueblos originarios que tienen un tempo distinto a nosotros, una, también, por supuesto, otro tipo de necesidades, que muchas veces a nosotros, como que vivimos en la ciudad, nos cuesta muy mucho comprender, ¿no? Entonces, todas estas variables han hecho, digamos, que esto se complejizara y fuera una experiencia humana realmente de un valor impresionante, ¿no? Yo siempre digo que por ahí lo más interesante pasa por detrás de las cámaras, es decir, todas las vivencias que tiene un grupo al emprender una aventura como esta, porque en realidad fue una aventura que ahora llega, como quien dice, a estar plasmado ahí, ¿no? O sea, y como decía Andrea, el no estar atenido a un lenguaje ni tener que rendir cuentas a nadie, sino sí rendir cuentas en un sentido a la gente que participó, que trabajó en la película, a las poblaciones, a las distintas comunidades de pueblos originarios que se brindaron a trabajar con mucha alegría y con ganas de hacer las cosas y que dispusión de su tiempo, ¿no? Que, como digo yo, es muy distinto al nuestro. Fue una experiencia humana impresionante, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que querés dejar con esta película reflejando la situación del norte del país? Digamos que en realidad ya yo considero que el país es uno, o sea, norte, sur, las problemáticas que están relacionadas con la dignidad, el recupero de la dignidad por parte de los pueblos originarios, la reivindicación de la mujer también ante una sociedad también bastante machista que tiende a transformarlas en objetos, ¿no? O sea, porque aquel que trata, que trafica con las personas, las trata como objetos. Y, bueno, un poco ese es el mensaje de la película y que si te contara el final que es el verdadero mensaje, se rompería la magia, ¿no? No hay que ir a verlo. O sea, yo recomiendo ir a verlo porque es un film no convencional, no responde a moldes económicos ni clásicos, que estuvo hecho con mucha energía, mucha fuerza por parte de todo el equipo. Van a ver que es un equipo chico de gente que incluso producción cumplió el rol también de dirección de arte, por momentos maquillaje, cámara, cumplió el rol de iluminación a veces y en otros casos, y en el caso de sonido, también de asistencia a producción. O sea, porque son lugares complejos y cuanto menos gente vaya, mejor en el sentido de que uno va y violenta generalmente toda la paz que tienen estos lugares o su organización interna, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Sí, no, nada. Bueno, muchísimas gracias. Así que te esperamos de nuevo a la Argentina y vamos a ver la película. Bueno, mira, yo vivo en Argentina ahora, o sea, peor que el ruso. Me vine para... así que estoy acá y ojalá va a surgir otro proyecto, Mario. Vamos a ver la película. No, pero fue una experiencia muy profunda y energizante. Estoy muy agradecido a Mario también por haberme elegido para este papel. No es fácil elegir un actor escocés-italiano para ser de un ruso en una película argentina que se filma en el Chaco y en Córdoba. Vos tuviste el coraje. Ahora, espero que pudo darte el personaje. Y algo también que quería destacar, bueno, que también la película se resume en otro aporte que hace, digamos, bueno, sobre todo lo que tiene que ver el cine cordobés, es decir, una modalidad de producción que, bueno, que estando acá Carolina Guanas podrían aprovechar para capitalizar en una experiencia que puede ser muy útil a muchos futuros realizadores, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que todos vayan a ver la película y que vean, por supuesto, a tu personaje. Gracias. 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 Gracias.